A pesar de la preinscripción, la fila seguía siendo demasiado larga, no sólo dentro del edificio de la Guilda de la Llama Eterna, sino también afuera. Yu-Hia se sentó en su oficina asignada y recibió a los cazadores uno por uno. Para mantener su privacidad, llevaba una máscara para proteger su vida diaria del enjambre de personas que querían usar sus habilidades únicas. En ese momento, estaba en el proceso de valorar un estoque incrustado con oro y gemas. Se llamaba Dragón del Oeste, y su peculiaridad era que después de cada 30 movimientos, la velocidad de movimiento del usuario aumentaba temporalmente en un 20%. Además, cuando se emparejaba con otro estoque llamado Bruja del Este, la aceleración adicional se activaba cada 30 segundos con un 50% de probabilidad de activación. La cazadora que trajo el estoque agradeció de inmediato a nuestro héroe, se inclinó, satisfecha, y se fue. Detrás de ella, había muchas más personas que querían conocer las propiedades ocultas de sus armas e ítems. Todo el proceso era un poco tedioso y la máscara estaba en el camino, pero aún así era divertido e interesante. Yu-Hia entendió que la máscara era una medida necesaria e incluso se alegró de haber decidido consultar con el jefe de la Asociación de Cazadores, Kim Jung-suk, quien le dijo cómo hacerlo correctamente y lo ayudó con la organización. Pero había algo que ponía tenso a nuestro héroe. Nunca saludaba a Chahua-Yeon, aunque estaba en su edificio. Ni siquiera podía imaginar trabajar en este lugar así, después de haber rechazado una oferta para ser empleado suyo una vez antes. Sus temores no eran en vano, ya que algunos pisos arriba, Chahua-Yeon simplemente estaba furiosa y golpeaba violentamente todo lo que podía alcanzar. El jefe alquimista Chahua-Yeon intentaba calmarla, pero tenía poco éxito. Sabía que ella no debía saber quién era realmente el gurú del gato, porque eso le causaría muchos problemas. Mientras tanto, Chahua-Yeon pasó por una fase de rabia y empezó a llorar en desesperación. Al darse cuenta de que todos los espacios disponibles estaban reservados tres meses por adelantado, Chahua actuó de manera irracional y comentó sus palabras, diciendo que simplemente no era lo suficientemente ágil. ¿Ella lo agarró de inmediato y comenzó a sacudirlo preguntándole cómo podía hacerle eso? ¿Por qué no le había dicho antes? El alquimista de inmediato comenzó a justificarse, insistiendo en que no podía hacer nada porque el jefe de la asociación, Kim Jung-Suk, estaba a cargo de todo lo relacionado con el evaluador. Y la ubicación para la recepción de los cazadores se había elegido solo ayer. Incluso le recordó que ella le había permitido usar el sótano como quisiera. Entonces no era culpa suya de ninguna manera, y las condiciones de inscripción para todos eran iguales. Chahua-Yeon entonces, imaginando cuánto tiempo le llevaría evaluar a todo su personal, se quejó de que a este ritmo tomaría más de dos años evaluarlos. No podía dejar que sus pequeños se llenaran de polvo durante tanto tiempo. Así que le pidió a Choi que hiciera algo y le diera un trato preferencial como propietaria del edificio donde se estaba llevando a cabo la evaluación. Pero el alquimista no iba a hacer excepciones para ella, así que se despidió y dijo que tenía mucho trabajo que hacer y no tenía tiempo para todo esto. Sería mejor que esperara pacientemente su turno como todos los demás. Y ni siquiera piensa en romper las reglas y meterse en problemas. Chahua-Yeon se dejó caer en su silla con rabia. Se preguntaba de dónde había salido este supuesto gurú del gato, o cómo se llamara. Sea como fuere, apretó los puños y, ardiendo en llamas de determinación, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir su identidad y convertirlo en su esclavo personal. Incluso a distancia, el pobre hombre sentía como si alguien lo estuviera maldiciendo y sus oídos le picaban desagradablemente. Para la rabia de Chahua-Yeon, las paredes y la distancia no eran ninguna barrera. Después de terminar de recibir a todos los cazadores registrados para el día, Yu-Hia fue al laboratorio del alquimista para mostrarle su proceso de elaboración de pociones. Concluyó su explicación con el último paso de la receta. Agitar bien el matraz para que todos los ingredientes se mezclaran. Ya había una poción preparada por Choi junto a él. Y él mismo creía que la mitad del secreto de la preparación consistía en los ingredientes y la otra mitad en el proceso de preparación. El resultado eran dos pociones aparentemente idénticas. Pero una fue hecha por Yu-Hia y la otra por Choi. Y diferían significativamente solo en sus características. La poción especial de nuestro héroe permitía reducir el consumo de éter de todas las habilidades a cero durante 16 segundos y restauraba el 16% de la salud máxima durante 15 segundos. Y la poción de Choi solo duraba 11 segundos y restauraba el 11% de la salud máxima en los mismos 15 segundos. El alquimista no entendía por qué había tanta diferencia en el rendimiento de las pociones después de todo. Había hecho lo mismo que Hia, seguido la receta y repetido todas sus acciones. Yu-Hia no reveló todos sus secretos y simplemente explicó la diferencia en el rendimiento por la calidad de los ingredientes utilizados para hacer la poción. De hecho, sabía muy bien que todo se debía a que tenía una habilidad de alquimia de nivel 3. Incluso se sentía un poco avergonzado de mentir, pero temía que algo similar a la habilidad de evaluador sucediera. Juntos, prepararon varias docenas de pociones que Yu-Hia iba a vender en su tienda, no por dinero, sino principalmente para ayudar a los otros cazadores. Y Choi recibía una parte de las ganancias por su trabajo. Gracias a su ayuda, nuestro héroe podía pasar menos tiempo creando pociones y tener más tiempo libre para actividades más interesantes. Pero eso era solo el principio. El alquimista Choi también compartió sus planes para el futuro. Él y el jefe de la asociación planeaban contratar a más alquimistas hábiles y enseñarles cómo hacer las mismas pociones. En su opinión, este producto era demasiado bueno para ser vendido en una sola tienda. Así que junto con Kim Jung-Suk, planeaban abrir toda una red minorista bajo la marca de Yu-Hia Choi. Y finalmente agradeció a nuestro héroe por su ayuda y dijo que no podía esperar para aprender aún más de él en el futuro. Yu-Hia se sorprendió un poco por tantas ofertas comerciales, pero mientras le diera más tiempo para explorar su jardín y ayudar a más cazadores, estaba completamente a favor y confiaba por completo en todo a Choi, pidiéndole que se encargara adecuadamente. Después de eso, Yu-Hia regresó a casa, donde finalmente pudo relajarse. Hoy nuestro héroe había tenido un día duro que solo necesitaba una buena siesta y fue al jardín, a disfrutar de las vistas de la naturaleza y más. Rápidamente comenzó a quedarse dormido incluso en su silla, y así sentado, se quedó dormido. El pterodrón y el gruñidor ya lo estaban esperando en el jardín, y no estaban con las manos vacías. Habían traído consigo montañas de tesoros de éter y piedras de éter. Por lo visto, su próxima campaña para exterminar a las criaturas malignas en el continente de Geena había sido muy exitosa. Yu-Hia fue inmediatamente abrazado por Gyo-Midoko, quienes habían extrañado mucho su afecto durante el día. Pero los abrazos solos claramente no eran suficientes para ellos, y se arremolinaron juntos. Su aparente enemistad y competencia por la atención de nuestro héroe llevaban a conflictos constantes. Mientras nuestro héroe se disculpaba por llegar tarde porque estaba enseñando al cazador Choi a preparar pociones, ellos constantemente intentaban morderse o arañarse uno al otro. De repente, apareció un caballero pterodrón delante de ellos que claramente intentaba mostrar algo. Yu-Hia entonces preguntó qué pasaba. Growler, como líder del ejército pterodrón, los entendía mejor, así que dejó de jugar con Gyo-Midoko y saltó al suelo. Y con toda su apariencia, intentó explicarle a Yu-Hia que debía seguirlo. Finalmente, nuestro héroe entendió lo que se esperaba de él, y junto con sus mascotas y un ejército de pterodrones, partió. A pocos minutos del viaje, apareció una ventana del sistema frente a él. Decía que habían aparecido monstruos en la gran llanura. Growler mostró de inmediato sus habilidades de liderazgo y fue el primero en lanzarse al ataque. Con un salto, se transformó en su forma verdadera de un lobo gigante que con un solo golpe de su pata ahora podía derrotar a todo un grupo de pequeños monstruos. Todo el ejército de pterodrones siguió su ejemplo y también se lanzó al ataque. Después de su embestida, el ejército de monstruos no pudo resistir y comenzó a huir en pánico. Después de eso, el sistema anunció de inmediato que gracias a las habilidades de liderazgo de Growler, el ejército de pterodrones había logrado expulsar a los monstruos de la gran llanura. Con esto, el ejército de pterodrones recibió un bono en forma de defensa de semidiós y aumentó su nivel. Con el nuevo nivel, una nueva entidad apareció en las filas de batalla de los pterodrones. Un pterodrón envuelto en corrientes de energía dorada comenzó a cambiar. Joe Hia y Biom observaron esta transformación con atención. En pocos momentos, nuestro héroe ya tenía un nuevo tipo de pterodrón sentado en su brazo, un explorador de pterodrones. Joe Hia le dio su nombre característico y lo llamó simplemente explorador. Algunas notificaciones más del sistema llegaron y ahora, gracias a la contribución que nuestro héroe había hecho, comenzó la limpieza de las grandes llanuras. Y se abrió una nueva área, el Monte Apeito, que antes estaba bloqueado y nuestro héroe no podía llegar allí aunque quisiera. Esta fue una gran noticia y Joe Hia elogió a todos por su excelente trabajo y esfuerzo. Estaba especialmente agradecido con Growler, quien había demostrado ser un perro obediente y leal, que nunca había dudado en presumir sus méritos ante John, afirmando que su contribución al éxito era grande y el maldito gato era inútil. Pero John tenía su propia forma de ver las cosas y se sentía más que seguro en el abrazo de su amo. Declaró que él, como gerente, no trabajaba, sino que confiaba en todos los empleados, que era el perro. Por último, le dijo con desprecio, trabaja más duro, imbécil. Growler no pudo soportar tal falta de respeto, así que atacó de inmediato y estalló una pelea entre ellos con garras y dientes reluciendo una y otra vez. Joe Hia solo pudo mirar mientras chocaban una vez más. Finalmente logró separarlos y calmarlos un poco. Aún estaban resentidos el uno con el otro, pero al menos habían dejado de morderse. Solo para distraerlos de su pelea, nuestro héroe sugirió que fueran juntos al monte Apeito. Joe Hia caminó con confianza hacia adelante y ahora nada lo detenía. Para llegar a la montaña, había que salir del bosque y cruzar la llanura chamuscada de no muertos donde ni siquiera crecía hierba. Joe Hia esperaba encontrar algunas pistas. Y pronto sus esperanzas se realizaron, incluso más rápido de lo que pensaba. En la llanura reseca encontró las ruinas de un castillo. Y mirándolo de cerca, supuso que era el escondite de los caballeros de León Negro. Recordando el mapa, concluyó que lo era. Porque según el mapa, el escondite de los caballeros estaba al sur del monte Apeito. Justo donde estaba ahora. Ahora quería saber si realmente había un pasaje subterráneo dentro de este escondite. Pero tan pronto como quiso acercarse a las ruinas, la barrera lo detuvo nuevamente. Y una ventana de información apareció frente a él, notificándole que el efecto de interferencia que permitía a un cazador con una clase de trabajador restaurar el árbol del mundo e interferir con el continente de Gehenna había terminado. La interferencia física ahora estaba prohibida para nuestro héroe. Afortunadamente, a cambio, recibió otro efecto. Que le permitía comunicarse con las criaturas que vivían en el continente de Gehenna. El hecho de que ya no pudiera interferir en lo que estaba sucediendo fue bastante desagradable y no esperado. Pero no crítico si ahora podía comunicarse con los perotrones y entender su lenguaje. O tal vez había alguna otra forma además de ellos. Valía la pena averiguarlo. Antes de poder dar un paso, otra ventana del sistema apareció frente a él que lo felicitaba por ganar una nueva habilidad, visión de Dios. Permitía ver toda el área circundante desde la perspectiva de Dios. Joe Hia estaba ansioso por probar la nueva habilidad y estaba feliz de confirmar su uso. De repente, después de presionar sí, su cuerpo se volvió muy ligero y comenzó a elevarse en el aire. Esto no era en absoluto como había imaginado la acción de la habilidad y estaba en pánico por lo que estaba sucediendo. Con cada segundo, subía más y más alto. Hasta que finalmente flotó en el aire, incluso más alto que el monte apto. Una vista hermosa se extendía frente a él abajo que era impresionante. Y la altitud era realmente impresionante también. Mirando el paisaje debajo, Joe Hia casi de inmediato notó algo de movimiento abajo y se preguntó qué estaba pasando allí abajo. Resultó que había un pequeño grupo de guerreros rodeados por un número significativo de monstruos. El líder de ese grupo era un caballero de cabello rubio y de alguna manera no parecía un cazador ordinario. Por lo tanto, Joe Hia especuló que tal vez eran los supervivientes del reino de Estrom. No pasó mucho tiempo antes de que estallara la batalla y los monstruos chocaran con los humanos. En una batalla desesperada, se escuchaban gritos y el choque de las espadas en todas partes. A pesar de la ventaja numérica, los monstruos no pudieron romper la defensa humana y gradualmente cayeron uno tras otro. Después de un rato, todos los monstruos fueron derrotados y el grupo se dispersó alrededor del claro preguntándose si eran todos los monstruos o si habría más. Ese chico de cabello rubio se destacaba entre todos ellos y claramente era su líder dando órdenes. De repente, uno de sus guerreros lo llamó por su nombre, Ade. Y cuando se volteó para responder, nuestro héroe se sorprendió al darse cuenta de quién le estaba hablando. Era difícil de creer. ¿Era realmente Anseunyuk? Aquel que probablemente había estado muerto durante años y al que Seo Yejin había estado buscando durante tanto tiempo sin éxito. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.